La cuota paisa presente en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico que se desarrolla en Levant de Francia está compuesta por las patinadoras antioqueñas Carolina Váez, Luz Cristina Urrea y Daniela Gerena junto al entrenador de la selección Antioquia y Colombia, Oscar Rivera. Las tres representantes de la Liga de Patinaje de Antioquia conforman la nómina de los 17 colombianos. Todos estos jóvenes buscarán los podios en varias modalidades, figuras, libre, danza, masculino y femenino y parejas. Tanto Carolina como Luz Cristina competirán en la categoría Senior Figuras, pruebas que se ejecutarán el próximo viernes 5 de octubre. Por su parte, Daniela estará presente en Danza Categoría Junior, cita que iniciará un día después. La patinadora nacional Sabrina Moore consiguió la medalla de bronce en la prueba de figuras junior en la competencia Sabrina logró tener el tercer mejor puntaje con 152.100 puntos, siendo superada solamente por las italianas De Circochi y Eletra Cignorini, que consiguieron 159.100 y 158.700 puntos respectivamente. Acabo de competir en el mundial aquí en Francia de patinaje artístico. Me acabo de ganar una medalla de bronce. Estoy muy agradecida, muy contenta. La verdad se trajo para esto y estoy muy feliz de lo que se logró. Gracias a mi equipo, a mis entrenadores, a mis compañeros, a mis papás. Todo el esfuerzo que se hizo, todas las horas entrenadas durante el año. Se pudo ver el resultado aquí, en este campeonato, el más importante. La verdad tenía muchas expectativas, este era el objetivo. Siento que se logró y estoy muy contenta, muy contenta. El evento mundialista convoca a más de 1.500 patinadores de 35 países inscritos.